Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Al final se suspendió el lanzamiento del Starliner, quedó para el día 10 de mayo, a las 9 de la noche, hora del este. 10 de la Argentina sería. Se los recuerdo un día antes en todo caso, hubo un problema con una válvula de oxígeno en uno de los cohetes. Bien, vamos al tema de hoy. Un nuevo estudio proporciona algunos fundamentos teóricos para los motores warp, lo que sugiere que es posible que la tecnología de propulsión ultra rápida no eluda para siempre la humanidad. Hemos hablado ya varias veces de esto, a ver, todos somos fanáticos creo de la ciencia ficción, y sobre todo los que somos devotos de Star Trek, estamos familiarizados con los motores warp, esos motores hipotéticos, ¿no?, que manipulan el tejido del espacio-tiempo mismo, comprimiendo el material que se encuentra delante de una nave espacial y expandiéndolo detrás. Eso crea una burbuja warp que permite que una nave viaje a velocidades increíbles, ¿no?, en obviamente todo este contexto imaginativo, muchas veces incluso más rápida que la velocidad de la luz. En el año 1994, el físico mexicano, si lo recordamos, aquí tenemos muchos mexicanos seguidores del canal, Miguel Alcubier publicó un artículo innovador que explicaba cómo podría funcionar un motor warp en la vida real, sin embargo, este emocionante avance llegó con una advertencia importante. Ese propuesto impulso de Alcubier requería energía negativa, que es una sustancia, por decirlo así, exótica, que puede existir o no, o tal vez el aprovechamiento de la energía oscura, esa fuerza misteriosa que parece estar causando la expansión acelerada del universo. Alcubier publicó su idea en la revista clásica en la Quantum Gravity, y ahora hay un nuevo artículo en la misma revista que sugiere que, después de todo, un motor warp puede no requerir energía negativa exótica. Dicen los autores que este estudio cambia la conversación sobre los motores warp, ellos han demostrado un modelo único en su tipo, en donde los motores warp podrían no quedar relegados a la ciencia ficción. Hay gente que está en la Universidad de Alabama, en Hansby. El modelo del equipo utiliza, a ver, una combinación sofisticada de técnicas gravitacionales tradicionales y novedosas para crear una burbuja warp que puede transportar objetos a altas velocidades dentro de los límites de la física conocida, según el comunicado. A ver, comprender este modelo está fuera del alcance de este canal, seguramente de la mayoría de nosotros, tal vez hay un seguidor experto en estos temas, uno ve los resúmenes y ahí dice que la solución implica combinar una capa de materia estable con una distribución de vector de desplazamiento que se asemeja mucho a soluciones de impulso warp, bien conocidas como la métrica de Alcubier. Hasta ahí llegamos. Les digo que el motor propuesto no podría lograr viajes más rápidos que la luz, aunque podría acercarse a velocidades altas, pero subliminales. Ya con eso creo que es suficiente. Este es un estudio de modelo único, no hay que emocionarse demasiado, incluso si otros equipos de investigación confirman que las matemáticas reportadas en el nuevo estudio son correctas, todavía estamos, como siempre decimos, muy lejos de poder construir un motor warp real. El equipo de investigadores involucrados lo admiten y enfatizan que su trabajo podría terminar siendo un paso más, un peldaño más en el largo camino hacia un vuelo interestelar eficiente en el futuro. Aunque todavía no nos estamos preparando, dicen ellos, para viajes interestelares, esta investigación presagia una nueva era de posibilidades. Seguimos logrando avances constantes a medida que la humanidad se embarca en la era warp. Un estudio que se publicó el día 29 de abril. Gracias como siempre y hasta mañana.